Estamos en Derezmas, ¿te lo vas a dar a la mesa? Si Tirador, Juan Tirador, Juan Tirador, Juan ¿Qué es este? Y este, ven acá, ven acá Los conozco Miren con la antenada No, 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 ahí están los dos Así que estamos acá No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no Hay cuatro golpeando Hay dos Cuando sacó la disciplina Se mete hoy y te va Claro Te veo Compadre Pastor matando a la Liga 7 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 ¡Ahí está! ¡Bando! 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 Vale, estábamos dos contra dos ahí. ¿Dónde están? Yo, entero,io... No, 21... Oye, ahora no hemos coletizado, dame. ¡Aquí está! Quedamos por casi 5 minutos. Vieron 24. Quedan 5 minutos de juego. Llegamos. Llega, llega ahí, llega ahí. Llega. Llega, llega ahí, llega ahí, llega ahí. Llega, llega ahí, llega ahí. Llega, llega ahí, llega ahí. Llega, llega ahí. Llega lo 24. 4 3 minutos de juego 4 5 4 4 Cuidado Búscala Búscala Buenas 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 Búscala 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 Fue 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 2 minutos de juego Amálame, amálame. Allá, junto, junto. Voy yo, voy yo. 3. 1, 2. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos! 15 a 13. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Un minuto de juego! ¡Allá! ¡Hielo, 24! ¡Vamos! 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 ¡Hóla! si cambia en el 58 igual es a 15 arriba ya en 40 segundos de juego 3 atrás, 3 atrás del corte en el medio ya en 30 segundos de juego corre, corre tu mismo dale, tu mismo vas solo, vas solo, tu mismo, tu mismo está contado ya 10, 9, 1 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9 segundos de juego 9 segundos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Gracias!